Una foto con mis nueve hijos, que por primera vez están todos juntos. ¿Va a ser mi mejor recuerdo o recuerdo alguna vez para alguien? Le quiero recordar a alguien que no conozco. Tengo nueve hijos, dieciocho nietos y un bisnieto. A su mapa, ¿verdad? Por favor, todos mis hijos. Va a salir en la foto para hacer un cuadro para el otro. No, 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 no.